Michael Lettini, soy el Senior Fellow de Derechos Humanos en el Centro de Estudios US-MEX en la Universidad de California, San Diego. ¿Qué es lo que te hizo involucrarte tan de cerca en este proyecto que ya estaba anteriormente? Pues, te voy a comentar mi trayectoria con el periodismo mexicano, que explica algo de mi interés, explica algo de mi compromiso con el tema. Que ya desde hace mucho, yo empecé a trabajar en eso en el momento de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz. Y en ese momento hubo un montón de asesinatos de periodistas en Veracruz. Y nadie realmente sabía por qué y cómo íbamos a cambiar lo que estaba pasando. Realmente no logramos cambiar la cosa, porque sí hay, sigue habiendo muchos asesinatos, muchas amenazas. Pero yo en ese momento me di cuenta, trabajando muy a la mano con periodistas en Veracruz, hice un montón de traducciones. Muchas traducciones de trabajos, porque nos apostamos en ese momento de que, dando salida a los trabajos de los periodistas, podíamos, pues, invertir. Podíamos, pues, dar espacio para que los trabajos se reconocen, más allá del, pues, local donde se publica, porque eran trabajos locales. Y con eso yo me di cuenta, como investigador, de que yo no podía entender nada de México sin el trabajo de los periodistas. Yo, como investigador de derechos humanos, de violencia, yo no podía entender nada sin hablar con la gente, los periodistas, que realmente trabajaba ahí, que conocía todo, que conocía a la gente. Entonces, yo en ese momento me di cuenta que no, más allá de la democracia, de la política, de que hablamos, que es necesario que haya periodismo investigativo para que la democracia sigue, que se fortalece. Pero más allá de eso, para entender los temas fundamentales para México, necesitábamos periodistas. Lo que solemos leer en Estados Unidos son las investigaciones que salen en inglés, que salen en los Los Angeles Times, o Washington Post, o New York Times, que son trabajos que se armen, pues, con el esfuerzo, con el trabajo de periodistas mexicanos, trabajando como fixers, trabajando como, pues, para poner los bases para las investigaciones. Y esos trabajos no se reconocen mucho. Entonces, no entendemos cómo se producen los reportajes que vemos ahí, que son importantísimos, porque no sabemos que vienen del trabajo de los periodistas mexicanos. Al otro lado, dicho eso, con el Centro de Estudios USMex, sí tenemos un compromiso muy fuerte con trabajar a la mano con periodistas mexicanos. En el Mexico Island Resource Project, que es el proyecto que manejo yo, hemos hecho varios proyectos colaborativos con medios mexicanos, en Sinaloa, en otros lugares, trabajando como periodistas para publicar, para dar apoyos y para ver cómo podemos trabajar para que esos trabajos, esos conocimientos, salen más allá, y no salen solamente como en pie de página de una nota del New York Times, que realmente se reconoce el trabajo del periodista.